Ya lo he explicado. Hicimos el compromiso de conocer toda la verdad sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Son tres actividades, tres tareas. Primero, saber bien qué sucedió, por qué inventaron hechos. Conocer el paradero de los jóvenes, encontrar a los jóvenes. Entonces, ahí vamos avanzando, porque lo de la verdad histórica llevó a que algunos que habían participado o no, que fueron torturados, obtuvieran su libertad. Entonces, Encinas me presenta un primer informe, como 20, que había que solicitar las órdenes de aprehensión. Ahí pasó algo muy raro. Hubo una rebelión en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especial. Y se queda el fiscal con dos, tres ayudantes, ministerios públicos, elaborando la documentación para presentar las órdenes de aprehensión. Y renuncian ministerios públicos y renuncia el mismo fiscal. Entonces, me llamó mucho la atención. Para dinamitar la decisión de actuar, quieren de último momento incorporar a 10, 15 militares más, 20 militares más, pensando de que de esa manera íbamos a dar marcha atrás, de que no íbamos a actuar, porque no íbamos a querer tener un problema con el Ejército. Entonces, ¿por qué di la orden por escrito? Para que no quedara duda de que actuamos en contra de la impunidad. Y que, además, no se puede juzgar a una institución como el Ejército. No se puede socavar a una institución como el Ejército. Solo por el mal comportamiento de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 de sus miembros. El error que cometieron en su momento, cuando fabricaron la llamada verdad histórica, fue querer ocultar las cosas. Nosotros no ocultamos nada. Por ejemplo, hay un general, en ese entonces era coronel, y antes de Ayotzinapa, antes de septiembre, un mes o dos meses antes, hay unas grabaciones que hace la DEA, en donde graban a unos delincuentes hablando de ese coronel. Los elementos a los que apuntan tanto integrantes del GIE como la unidad, que es un poco lo que usted acaba de mencionar, que es a los estudiantes que los estaban monitoreando desde el Ejército, desde tiempo antes de los hechos, y sabían qué es lo que estaba sucediendo con el tema de drogas, pero también con el tema de estas protestas que hacen los jóvenes, sobre todo cuando son normalistas. Y también investigadores, cuando entraron a la 35 zona militar en Chilpancing, encontraron un documento que indicaba una investigación interna del Ejército sobre Iguala, que no se compartió ni con la unidad ni con la COVAJ. Y también, ¿qué es lo que sucede con toda esa información? ¿Qué es por la que ellos salieron y que dicen que es por la que el Ejército se resiste? Son conjeturas. Son conjeturas. Si ellos tienen elementos, pruebas, que las presenten. Son las que le están pidiendo al Ejército, porque son las que encontraron ellos a poder entrar. Bueno, si las encontraron, pues a ver, que las tenga a conocer. Porque todo lo que tiene la Secretaría de Defensa se ha entregado. Y no hay más que lo que dice el Ejército sobre eso. Hasta ahora no se ha encontrado más. No hay más y se le cree. No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas. Por eso, no les tengo confianza. Jamás vamos a ocultar los hechos. Jamás vamos a permitir la impunidad. No somos iguales.